¡Están listos, mixtos, para la batalla de mobs ¡Macheta de nuevo! ¡Minecraft, papu! ¡Sí, estoy en esto! ¡Pues estamos! ¡Te voy a aniquilar! Porque estoy cansado de que me hagas trampas Y he revisado todo el mapa ¡Sí, sí! Pues fíjate, fíjate ahora No me vas a hacer trampas No hay nada de trampas, mira, no se ve nada raro Está todo bien ¡Te voy a aniquilar! ¡Está todo perfecto! He preparado unos mobs que ni siquiera sabes que existen ¡Uy, pues vamos a comprobarlo, papu! Así que vamos a la primera ronda ¡Va, venga, muteate, tontín! ¡Nos vemos ahora! Vale, pues me muteo, nos vemos en un ratito ¿Vale? ¡Vale, papu! En teoría ya estoy muteado Así que me voy a fijar, a ver ¡Sí, sí, 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 estoy muteado! Miren, él piensa que no lo voy a trolear Pero tengo estos ítems Tengo aquí el Secret Room Door Que es una puerta secreta Tengo aquí un bloque invisible Un bloque fantasma Así que vamos a ver qué es lo que va a poner Porque, claro, le queremos ganar, papu No queremos perder Eso es verdad Voy a meter aquí Tengo que ser muy rápido, ¿eh? A ver, pú, 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 pú Corre, paño Listo Ahora en teoría abro aquí Ahí veo su tag, ahí veo su tag, ¿eh? A ver, voy a ver, voy a ver ¿Qué está poniendo? A ver, pú, pú, pú ¡Está poniendo unas vainas a Freddy's! ¿Qué? Porque están súper enanos, bro ¿Cómo con eso? ¿Cómo voy a hacer daño? Bueno, pues ya tengo cómo ganar Antes de que me descubra Así que a ver ¿Qué le pongo ganar a los de Faina San Freddy? Vale ¿Qué es para ir si ponemos esto? Vale, voy a poner aquí la hacha mágica Me voy al tab 3 Y aquí tengo a Blue Miren, miren, miren Tengo también a Green Y tengo también a Orange Vale, perfecto Vale, perfecto Estos no me decían Es que da todo el miedo El Orange Vale, los Rambo Friends Versus Faina San Freddy Tiene pinta que voy a ganar Yo Vale, le pongo esto por acá La hacha Vamos a poner lleno, lleno esto Vamos Yo creo que con esto Este ejército de Rambo Friends En teoría deberíamos ganar Loco Aquí voy a poner A ver Vale, le voy a preguntar Me voy al Un segundo ¡Víctor! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Estás listo para ver de? Pues yo estoy listísimo Aquí tengo ya mi ejército No te voy a decir de qué No, si da igual Echa un ejército de No te voy a decir el qué Y te voy a reventar Bueno, pues ¿Qué te parece si Ya bajamos los muros, papu? ¡Vale! ¡Se baja en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos a cárcitón! ¡Vamooo! ¡Oh, no! ¡Pero es un... ¡Pero es un super gato a Freddy! ¡Gigante! ¡Están peleando! ¡Pero es un super gato a Freddy! ¡Pero es un super gato a Freddy! ¡Oh, no! ¡Vaya, cómo te reviento! ¡Me da igual tu blue! ¡Me da igual tu green! ¡Me da igual su orange! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Me están perdiendo! ¡Me estamos friends! ¡No, Blue! ¿Ya es por qué? ¿Ya es por qué? ¡No! ¡Porque he puesto un montón super pequeñitos y ni siquiera sabías que estaban! ¡Bro! ¡Pero me ganaron tus... ¡Mira a tus Freddy's enanos! ¡Pero que tengo un huevo de aire! ¡Son de mi estatura! ¡Mayucas! ¡Pero pusiste unos como tú! ¡Igual de mamados y todo! ¡Por eso me mataron! ¡Es que aparte, bro! ¡La hiciste! ¿Y este gigante? ¡Ya, ya, ya! ¡Es que, bro! ¡El gigante está brutal! ¡Pero además! ¡Pusiste enanos! ¡Fue lo que más me sorprendió! ¡Porque son los que más caben! ¡Loco! ¡Por eso! ¡Qué ratilla! ¡Pues me has venado! ¡Pero no pasa nada! ¡Y mayo cero! ¡Pero en la siguiente me la vas a pagar! ¡Uy, sí! ¡Vale, perfecto, Víctor! ¡Así que me muteo, papu, para la siguiente ronda! ¡Adiós! ¡Vale, perfecto! ¡Hagamos un muteo! ¡Estoy muteado y... ¡Sí, sí, estoy muteado! ¡Vale, perfecto! ¡Entonces ahora ya no voy a hacer trampas! ¿Vale? ¡What! ¡Pero! ¡A ver, déjenme desmuteo! ¡Víctor! ¡Pero qué haces aquí, bro! ¡No! ¡Si te estoy viendo con una poción de invisibilidad! ¡Que no soy yo, este! ¡No es cierto! ¡Qué mentiroso! ¡Pero acuérdate que dijimos que no íbamos a trolear, loco! ¡Ya! ¡Pero ¿cómo me has visto? ¡Qué asco! ¡Hombre! Porque hay algo que se llama partículas ¡Vale, va! ¡Que te estoy viendo! ¡Pero no, vale! ¡Tú tampoco das trampas! ¡Que no! ¡Me muteo ya! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Muteado! Ahora nos ponemos estos bichos Y ya los tengo aquí seleccionados Que los he probado antes, obviamente ¡Vale! Voy a poner estos que sería... ¡Oh, no! ¡Mira el bicho! ¡What! ¡No me va a ganar, loco! ¡Si está mega chetado! ¡Mira! ¡Vale! ¡Pongo este! ¡Oh, no! ¡Vale! Lo voy a poner más Esto lo voy a poner al último Porque creo que es el más chetado de todos ¡Vale! Pongo un par de estos Así ¡Hala! Y esto salió diferente color ¡What! ¡Vale! ¡Víctor! ¿Qué? ¿Estás? Estoy, papu ¿Ya estás listo? ¿En serio? Sí, sí, sí Bueno No estoy muy seguro de ganar esto La verdad He puesto una cosa un poco extraña ¡Vale! Yo también he puesto algo medio creepy La verdad Pero bueno ¡Vale! Quitamos el muro en 3 ¡2! ¡1! ¡Y! ¡Allá vamos! ¡Vale! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Vale, querido! ¡Vale! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Vale, ahí, ahí, ahí! ¡Vale, Ataca! ¡Vamoooos! ¡What the fuck! Creo que has dejado mis bichos congelados o algo Mira Pero si esto es una caja ¡Que no va a ganar nadie! ¡Si no se atacan! ¡Sí! ¡Hay que esperar! Una eternidad más tarde ¡Oh! ¡Hala! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae el tío! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Hurlo, que tiene una torreta! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver, loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Está luchando contra los tuyos! ¡Solo queda un verde de los míos! ¡Me va a ir a la cara! ¡Me va a ir a la cara! ¡Au, oh, oh, oh! ¡Au, oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡What the fuck! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está peleando, está peleando! ¡Me lo va a porrear con la lucha! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡What the fuck! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamooos! ¡Pero si eso es trampa, loco! ¡Esos trampa! ¡No te quedaba ninguno! ¡Me lo estaba guardando para el final! ¡La torreta, bro! ¡La torreta, la torreta, la torreta! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala se los ha cargao! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué, mira! Además tiene que haber unos súbditos. ¡Los voy a mandar para que luchen contra el tuyo! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala, mira! ¡Los mata de una, loco! ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh! ¡Es una rata, es una rata, es una rata! ¡Es una rata, es una rata! ¡Pero, pero te das cuenta que están tan chetados que no se bajan vida, bro! ¡Ya! O sea, esto se puede decir que... ¡Es un empate, papu! 50-50 ¿Quieres decir cómo les digo babay a los personajes estos? ¡A ver! ¡Mira! Con vuestro comando... ¡Jajajajaja! ¡Con lo fuertes que eran! ¡Desaparecieron! ¡Vale, vale! ¡Uno, uno! ¡Va, va, va! ¡En serio! ¡Otro mapa parecía después! ¡Tres árboles, rata! ¡Es verdad! ¡No tiene nada! ¡Es lo mismo de antes! ¡No tiene nada! ¡Pero no pasa nada! ¿Qué? Eh... Espérame un momento que voy... un momentito al baño... ¿Qué? ¿En serio? ¡Dame un minuto, un minuto! ¿En serio? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Voy a ir rápido a otro lado! ¡Venga! ¡Venga! Lo voy a poner en una cámara, bro! A ver, cámara... Vale... Cámara... La pongo aquí... Y... ahora pongo, claro, la tableta... Estoy aquí... Listo... Ya la tengo... Y ahora compro esto... Y ahora entería... Víctor no, no, no lo va a ver... Miren, aquí está... ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Vale! ¡Sí, Víctor! ¡Ya estoy aquí! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí, sí! Estoy listo... Sí, estoy aquí, estoy aquí ya, Papu Me está ordenando mi inventario Vale, donde estás, ahí justo abajo Ah, vale, vale, esto es el mío Vale, perfecto, sí, 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 ahí es abajo Perdona, eh, por hacerte esperar Vale, sí, no pasa nada, vale, perfecto, pues le damos Así que me muteo, Papu, adiós Vale, perfecto, Papu Ya estamos muteados Ahora, a ver, me voy a ir a este lado, a la izquierda ahora Porque claro, siempre me va a la derecha Me va a pillar Vale, pongo esto así, esto así, esto así arriba Y un tiro ahora cuando me meto Mágica Miren, ahí veo, veo, veo a Víctor, ¿sabes? ¿Qué va a poner ahora? ¿Qué? ¿Un huigugui? Ay, me va a ver, me va a ver Casi de aquí Dejen activo la cámara, a ver si puedo verlo A ver Bueno, sí lo puedo ver, miren, miren, ahí está abajo Vale, está activando un huigugui ¿Qué? Bros, pero ¿qué está? ¿qué más va a poner ahora, loco? Está poniendo unos huiguguis ¿Qué puedo poner para que maten a los huiguguis? A ver Eh, el tren ya no funciona Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué? Pupipu Eh, ya sé que voy a poner lo que se va a poner Voy a poner A los personajes de Gartelon, bambán Sí, 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 eso, eso tiene que funcionar Por acá Yumbo Josh Y un bambú 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 El bambú El bambú Vale, ya estoy listo Vale, perfecto Pongo este mamado al mini Víctor Ahí está El mini Víctor Lo pongo Yo creo que ya con esto ahora me debe ganar, bros O sea, es que Espero que el yumbo Josh esté chetado Porque si no Víctor, ¿ya está listo? Eh, sí, yo estoy listo ya, papu Pues a ver si la tiras de que es mi ejército Es un juego de terror, ¿vale? A ver si está listo o no El del tren El del tren Hola, mira, vale, perfecto Pues a ver si la tiras El mini Víctor Juego de terror A ver, ¿y de qué juego de terror es? A ver No, no te voy a decir, bringao Que me vas a usar unos que sean más cortes que este Bueno, pues ¿ya estás listo o no? Eh, listo Bueno, va, va, sí, ya estoy listo Cuando quieras Vale, pues perfecto ¿Qué te parece si bajamos el telón? En 3, 2, 1, vamos, vamos ¿Qué? ¡WOLO! ¿Qué? ¡WTF! ¡SISON DEL GARDEN! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Qué locura, qué locura! ¡Qué locura, qué locura! ¡Mira cómo tiene la tumora! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hula, los tíos están chenadísimos! ¡Vámoslo! ¡Vamos, Juguigui! ¡Oh, no! ¡Qué está Juguigui! ¡Y hola, ahí está Buncho! ¡Eh, mi ejército! ¡Qué he aventado! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Por qué soy el mejor?! ¡Y aún, nuco! ¡Mira! ¡Aún tenía aquí un ejército de popis guardado! ¡Pero perdi, que aquí está mi yumbollos! ¡Pero haz algo, papu! ¡Pero no, mira! ¡Mira, aquí tenía un ejército de popis guardado! ¡Pero qué les está pasando a mis bichos! ¡Oh, no! ¡Tenías a la popi aquí abajo! ¡Sí, sí! ¡Guardadísimo por si me ganabas! O sea, ¿qué tal es? ¡Me espiaste, eh, pillín! ¡No te espié porque la dejé ahí guardada en el sótano! ¡Vaya, podemos decir que soy el ganador! ¡Yeeh! ¡Eso, el fin de almayuca! ¡Dos a uno, bro! ¡Es que eso es imposible! Bueno, ya está, he ganado, ¿eh? Nah, vamos a otra, bro Es que otra, mínimo quiero el empate, yo creo ¡Y otra! ¡Venga, esto es la que... ¡Una cosa, una cosa, una cosa! ¡La que sigue en la definitiva! Sí, el que no me gana es la siguiente ¡Vale! Pues última, la definitiva ¡Me muteo! ¡Adiós! ¡Venga! En teoría, Víctor Víctor piensa que me ha troleado ¡Pero no, papu! Yo no estoy troleando a él Porque todavía tengo la cámara ahí arriba Y tengo esta entradita Miren, que me hago un poquito hacia acá Busco aquí en la pared Aunque ahí viene ¡¿Qué?! ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? ¿What? A ver ¿Qué difícil? ¿Qué? ¿Qué hay un montón de de los míos? ¡Ah! A ver, espera, espera, espera ¿Vale? 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 ¡Vale, compa! Vale, entonces ya sabía que lo voy a hacer, papu Miren, 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 miren Voy a poner esto Voy a poner una espada de iron ¡Me voy a hacer pasar por un NPC! Vale, perfecto Ahora me meto por acá A ver, ¿dónde está el pasadizo? Aquí está, aquí está, aquí está Vale, perfecto Me hago así Bueno, me hago pasar por un NPC, mira Y estoy viendo todo lo que está haciendo el topo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué trolojo! Vale, entonces Ahora lo que puedo poner Miren, ¿eh? Voy a poner A los .exe Sí, 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 sí Porque eso les pueden ganar, bro Pues aquí los tengo reunidos ¡Vamos! Miren, los .exe Y encima son como los de él, ¿saben? Así que ahora Me voy a hacer todo esto para arriba Porque quiero poner a tope de esto Esta sí no me va a ganar Me voy a poner Un huevo de esto, ¿vale? Me voy a desbloquear ya Creo que ya con esto puedo ganarle Y tres Víctor ¿Ya estás listo, papu? ¡Ey! Yo estoy súper listo Vale Esta vez Los mobs son un poco especiales También los míos Son un poco diabólicos Así Ajá ¿Qué vas a enterar? Baja el muro, ¿vale? Comenzamos en tres En tres Dos ¡Vamos! ¡Uno! ¡Let's get ready to rumble! ¡Allá! ¡Oh, ahora sí se bajó el muro, amigo! ¡Qué locura! ¡Qué locura, loco! ¡Hala! ¡Hala, te tuyos gigantes, loco! ¡Qué cagas! Vale, 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 vale Mira, mira, mira Pero what the fuck ¿Pero por qué? ¡Pero espera! ¡Pero que por qué son todos tuyos copas también! ¡Porque sos un puto exe Y te vamos a matar! ¡Vamos, mira, mira! ¡Vamos, está eliquilando! ¡Mira, vamos! ¡Vamos, matelo, matelo! ¡A todos! ¡Has creado a todos mis trozos de los voladores! ¡El ganador! ¡Hala, te tuyo volador, es verdad! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, mira, mira cómo se ven! ¡Qué miedo! ¡What the fuck! ¡Qué miedo! ¡Pero cómo tan rápido! ¡Pues el ganador! ¡Fue el marxista! ¡No, no, 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 no! ¡No, pero oye, oye, oye! ¿Por qué has puesto los compas? No, no me puedo creer. ¡Loco, ¿y este qué hace aquí? ¿Qué? ¡Pues no has ganado, pringao! ¡Y nunca ganarás! ¡Te lo he ganado! ¡Vamoooos! ¡Oye! ¡Pero esposo, quiero la revancha! ¡Vamos, te he sabido todo! ¡Mira cómo quedó la arena! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no, no! ¡Y esto que es la cámara! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Voy a matar a todo tu ejército, pringao! ¡Suscríbete al canal!